Continuamos con más información y vamos a compartir el breve discurso que el intendente municipal brindó en el local partidario en Pehuajó, conocido el resultado que designó como presidente de la nación a Javier Milay. Pensar que el pueblo se equivocó es de Goliba, pero también depende de nosotros ahora, porque le voy a dar tres o cuatro ejemplos. Ganamos provincia, ganamos Pehuajó, no nos van a bajar la ideología, tenemos que seguir trabajando, hay muchos jóvenes. ¿Qué hubiesen pensado los cristianos si cuando matan al revolucionario Jesucristo se acababan y el pueblo romano se atacaban? ¿Qué hubiesen pensado los ecoceses cuando en mil ocho mil años matan a William Wallace? ¿Qué hubiesen pensado? ¿Que todo se acababa? Una cuestión de lucha. ¿Qué hubiésemos pensado? Yo nací con eso, nací después pero nací con eso. Nací con mi viejo preso y muerto y con el 55 bombardeado. ¿Qué hubiesen pensado los peronistas de aquella época? Se pensaban que todo se terminaba. ¿Qué hubiesen pensado? Esa sí la vivía. ¿Qué hubiesen pensado? Si con 30 mil desaparecidos y no había nada, se terminaban. Ahora no es esto. Ahora tenemos el municipio que bajó, que tiene que pasar. ¿Cómo se hace esto? Trabajando, ordenando, pensando los próximos cuatro años. ¿Yo qué tengo que pensar? ¿Quién es joven? El que eternamente banca los ideales. La edad es una cuestión de tiempo. Bueno, a bancar, a cambiar las caras, no digo que me estén amadrados, pero de Guajoba seguir siendo un Estado presente. ¿Quién me va a cambiar? Si no pudo Macri, ¿quién me va a cambiar? Nadie. La provincia de Buenos Aires, por menos recursos, va a ser un Estado presente. En realidad, los que festecan en la plaza no ganaron nada. Los que festecan en la plaza ganaron la ilusión de lo que se puede venir. ¿Le va a ir bien? No puedo hacer gorila para decirle por los hijos. ¿Le va a ir bien? Y ojalá le vaya bien. ¿Por lo que no va a ir bien? No hay problema que no va a ir. ¿Cuatro años es mucho? Cuatro años es bastante en la vida de un ser humano. No es nada el método. No es nada de la historia. No lo piensen traumáticamente. No lo piensen que se ahogan. No. Vayan a la casa y nos trabajamos, ordenamos, pensamos agresiones tranquilos. Pensamos cómo adecuarnos a la nueva situación con los recursos pehuajenses para que no dejar que ningún pehuajense tenga problemas básicos. Y después el virus. Ah, no. ¿Estoy golpeado? Sí, estoy golpeado. Pero no estuve, estuve más golpeado cuando perdí a mi hermano a los 53 años. Estuve más golpeado cuando lo quedé sin mi padre y tenía 9 años. Estuve más golpeado cuando mataron 30.000 compañeros. Estuve más golpeado. Estoy golpeado, pero estoy con un ánimo a muerte de revertir esto. ¿Cuál es mi obligación? Porque es la última de 4 años. ¿Cuál es mi obligación? Bancar para que pase. Tengo que bancar para que de acá 4 años pase. Nada. No montaré. Pueden llorar, pueden pegarse una piña a la pared, pero tienen que laburar. Con huevos y con ovario. Hay que bancárselas. Yo estoy recontra el derecho. La verdad es que estoy recontra el derecho. No se le va a ocurrir a nadie buscar la culpa. Es la culpa de masa. Unos rusos, verdes, estado formato y su cliente. No busquen culpa. Busquen laburo y procesión. No busquen culpa. Adán, ¿quién va a ser el más agredido de todos? Acá todo. Pero tranquilo, no sean más patistas que el pago. Yo sé cómo lo sea. La mañana vamos a sacar los carteles de los pueblos. Nosotros vamos a sacar los carteles de los pueblos. Después vamos a hacer reuniones con los tribunales. Vamos a abrir esta unidad básica. Vamos a abrir la casa continuamente. Vamos a darle continuidad porque si no parecimos que lo abrimos. Y bueno, ha pasado. Un día, para no irme a Villanuala y en los que salgo con Jesucristo, un día un borracho, que después de matar 30.000 personas, se subió a un balcón y mandó a la muerte a los pibes en Malvinas. Y la plaza estaba llena. Es todo lo raro la mentira. Un día, viví la mejor historia de los 12 años de Néstor y Cristina. Creo que nadie los va a volver a ver. Estoy orgulloso de haber vivido eso. Así que bueno, con ánimo, piensen. ¿Qué se perdió de su vida? Seguramente no. Si se piensa que se perdió de su vida, es una derrota importante en un pueblo complejo, el argentino. Pero no porque haya un pueblo complejo, pero es complejo. Porque ¿quién se imaginaría en Alemania un gobierno nazi? Mataron 6 millones de judíos. Pero si hubiera un gobierno nazi en Alemania, no podía estar. Argentina, sí. La gente listo. A bancar, porque si no, cuando nos eligen a nosotros, a bancar, el desacuerdo, el total desacuerdo, pero a bancar. Sistema económico práctico, imperfecto. A bancar, ¿eh? A bancar, a bancar, ¿eh? No quiero la culpa a nadie, ¿eh? Ganamos el Bosco, ganamos la provincia, y todos, todos, terminamos el Estado. Asunto. Vamos. A bancar, ¿eh? Gracias.